Esto es pa' que goce usted Mira ya llegué a la rumba buena otra vez Es un nuevo ambiente, algo diferente Yo que lo baila y lo goza Mire usted, ahora dígame qué cree usted Es pura calentura y en querer Dame un saco pues para beber Que se jome la rumba otra vez Pa' que te vacíes pues Aquel que baila gana La de esta más buena la quiero en mi cama Con esa forma de verte bailar Que se agarre duro que la quiero chocar Agáchate, dale suavecito otra vez Y me vuelvo loco al verte mover Después de esta rumba nos vamos pa' que Mis panas no bebemos un boteo en el parque mañana Tiento el pa' que lo dice usted Entonces se baila que le he hecho a mi gente Es un nuevo ambiente, algo diferente Yo que lo baila y lo goza mi gente Ahora dígame qué cree usted Es pura calentura y en querer Dame un trago pues para beber Que se jome la rumba otra vez Atención Que llegaron los metales ¡Ah! Pero que quién, quién, quién ¿Para dónde está? ¡Yeah! ¡Mama! ¡Yeah! Repito Esto es pa' que goce usted Mira ya llegué A la rumba buena otra vez Es un nuevo ambiente, algo diferente Yo que lo baila y lo goza mi gente Ahora dígame qué cree usted Esto se baila que le he hecho a mi gente ¡Hey! Ven para que goce usted La montamos pues para beber Y que se jome la rumba otra vez Yo te suavecito Esto está bien rico Yo quiero un poquito En el rinconcito Me das un besito Yo te digo rico Y si está tu novio Dame el numerito Y yo te llamaré Lo prometo pues Cuadremos la cita Para una rumbita Si no podés Yo te esperaré El fin de semana Pa' que lo choqué ¡Eh! 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 Esto es pa' que goce usted Voy gozando que la rumba viene acelerando Esto es pa' que goce Para que baile, para que cante vacilado con mi parche, sentí mi rumba rumbero, yo no sería solero, pa la salsa y pa la timba y pa lo que venga, quimbará. Y ahora, rumbero sigue pa'lante, rumba pa' la gente que le gusta a mi tumbao fascinante, pero que bailen bien, que aquí el que baila gana. Llegó la banda, vacilando caballero. Gracias. Gracias.